El cáncer de mamas representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. La concientización y la prevención son las dos herramientas fundamentales que toda mujer tiene para evitar morir por cáncer de mamas. Tucumán cuenta con 14 mamógrafos en la provincia, los cuales pueden realizarse las mujeres en forma gratuita este estudio. Son muchas las consultas que se realizan mes a mes, ¿la gente está tomando más conciencia? Bueno, no. El cáncer de mamas es un problema a nivel mundial. Argentina y Tucumán, por supuesto, que no están exentos. Aproximadamente 4 de cada 10 argentinas no se está realizando este estudio tan importante que es la mamografía, que ha demostrado ser el método de eficacia universal para la detección precoz del cáncer de mamas. ¿Cuáles son las edades óptimas para llevar a cabo estos estudios? Se recomienda que toda mujer a partir de los 40 años se realice el examen mamográfico anual. Por supuesto que mujeres más jóvenes con síntomas o que presenten mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Aclarando que solo es hereditaria entre un 5 a un 10%. ¿Cuáles son aquellos síntomas a los que deben prestar atención? Bueno, la mujer puede observar un nódulo, mamario palpable, cambios en el color de la piel o textura de la piel, secreción, el cáncer de mama es asintomático en sus estadios iniciales. No duele ni tampoco, tanto los médicos como la paciente, no vamos a detectar ninguno de estos síntomas que recién nombré. Es por ello que instamos a la realización del estudio mamográfico.